Música Buenas, hoy os traigo un pequeño truco para conseguir un arma mejorada con el Drone Maxis Y bueno, una vez tengamos el Drone Maxis creado, ahora que voy a ir hasta aquí, aquí en el lado de iglesia Bueno, os traemos aquí el Drone y cogerá un pequeño CD amarillo Y bueno, rápidamente tendremos que venir corriendo hasta el Pack-a-Punch, creo que es O creo que se llama así, yo lo llamo... Vamos a mejorar las almas, a los dos más reales de las bebidas y tal, pues yo me las voy inventando un poco Bueno, ahí veis el CD amarillo Bueno, ahora pasará el Drone Y lo cogerá Vale Bueno, primero deciros que esto solo sirve una vez por partida Y bueno, una vez tengamos todos los CDs, bueno, iremos al Pack-a-Punch Y... como se llame Y tendremos ahí... bueno, la máquina estará abierta y tendremos un arma mejorada que coger Creo que es aleatorio y puede tocar cualquiera, no estoy muy seguro Bueno, aquí tenemos el siguiente CD Y bueno, ahora rápidamente tendremos que ir... bueno, lo tuvimos que hacer en dos pasos porque ya no seguía el Drone y tuvimos que ir a coger otro Pero bueno... Bueno, este creo que era otro Y el cuarto está al principio de todo Estaremos aquí, cogerá la última pieza y sonará un... un sonido Y bueno, rápidamente, bueno, bueno, vamos al Pack-a-Punch No me va a dar mucho caso porque la verdad es que no sé si lo estoy diciendo bien Y bueno, esta vez la tendréis aquí, la arma Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo para que más gente lo sepa ¡Suscríbete al canal!